Cuaderno a la mano, página 184, escribe los plurales de las siguientes palabras. La regla básica, chicos, cuando una palabra termina en Z, usted reemplaza la Z por la C y la aumenta S. Eso es todo. Cuando una palabra termina en Z, en el singular, para pasar a plural, usted reemplaza la Z por la C y la aumenta S. Empiece a escribir. Ya le explico el número dos. Ok, chicos. Continuamos. Están escribiendo. Los estoy mirando. Los estoy monitoreando. Número dos. Número dos. Vamos a desactivar un audio por allí. Vamos a ingresar a otros que están fuera. Para que puedan trabajar. Escriban su asistencia. Escriban su asistencia. Y me encienden, por favor, las cámaras. Los textos ya están a punto de terminar. Ya nos falta. Hermana, yo terminé. Ok, vámonos a la número dos. Usted va terminando allí nomás. Vamos. Número dos. Se escriben con C. Va a escribir cinco verbos con C que al conjugarlos cambien, ¿verdad? A Z. Tenga Z allí. Ejemplo. Conocer. 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 Conozco. Conozca. Conozcamos. Por ejemplo, coser. Conce. Coser. Ese lo conjuga. Por ejemplo, la palabra conducir. Vaya escribiendo, que yo le estoy dando ya. Les di dos palabras. Coser. Conce. Conducir. Conducir. Conce también. Vaya escribiéndolo y lo va cambiando. Va conjugando. Ya les di dos. Dos. Se vaya pensando. Tres más, porque son cinco. Ya les di dos. Conducir. Coser. Déjeme. Otras más tenía por aquí. Para ayudarle con una más, para que usted pueda buscar dos. Nada más que dos. Para que se le haga más fácil. Para que se le haga más, para que se le haga más, para que se le haga más. Convencer también. Convencer. Convencer también. Convencer. Entonces ya les di tres. Conducir. Coser. Conce. Y convencer también. Vayan conjugar. Vayan conjugar. Para que se le haga más, para que se le haga más. Vayan dow. Y convencer también. Vayan conjunction. Mireya. Vayan tej. Vayan. En Еst spaces. Vayanla. Incluso. Y es mire. En el río. quien exc define ese ярmo, que al治ar. Gracias. 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 Por ejemplo, tenemos con Z, cicatriz. ¿Verdad? Podría ser esa palabra. Busquemos otra con Z, con Z, y que se pueda cambiar. Ya les estoy dando una. Otra podría ser cruzar, comenzar. Entonces, mire, y ahí cruzar, comenzar, cazar. Entonces, usted vaya escribiendo y las va conjugando. Vaya escribiendo y las va conjugando. Vamos a ver quién está en la sala de espera. Esta actividad la reviso, les doy cinco a siete minutitos antes que termine la clase. Usted le toma la fotito y me la sube el grupo, así que no pierda el tiempo. Escriba. Esa es la actividad del día de hoy. Todavía nos falta la otra página. Así que escriba. No pierda el tiempo. Si tiene una preguntita, me la hacen en este momento. Y a los que tienen apagadas sus cámaras, conmigo tienen falta. Porque no los veo trabajar. Los que recién se conectan. Página 181. Perdón. 184 y 185. Estamos trabajando en este momento la 184, pero vamos a avanzar hasta la 185. Empiece a trabajar. Página 184. Convierta esos verbos de plural, esas palabras de singular al plural. ¿Cómo convierto una palabra que esté en el singular al plural? Por ejemplo, fugaz. Termina en Z. Omito la Z o no escribo la Z y la reemplazo por la C. Y le aumento en la sílaba S. Entonces, omito la Z o reemplazo la Z por la C y le aumento en la sílaba S. Ahí está el ejemplo. Ahí está. Vaya escribiendo los que recién se están conectando y me encienden la cámara. Los que estoy viendo las cámaras apagadas. Los que recién se conectaron, vayan escribiendo. Ahí está. Goyes la Cámara. Goyes la Cámara. Zambrano la Cámara. Mayolema la Cámara. Rosero la Cámara. Adamaris la Cámara. Y en el segundo ejercicio dice, escribo verbos con C. Entonces ya les estaba dando coser, conducir, convencer. Yo les estaba dando algunos. Ustedes lo que tienen que, son cinco, le faltan dos más. Son verbos. Verbos. Verbos que lleven C. Y la otra dice, escribe, es más fácil, le decía yo. Escribe cuatro verbos que lleven Z, ¿verdad? Y conjúgalos. Ejemplo. Abrazar. Yo le decía cotizar. Abalanzar. Usted les di como tres. Tropezar. Concientizar. Hasta otros ya les di. Ya les di los cuatro, creo. Entonces, usted vaya escribiendo y los va conjugando. Y aquí en la cupcake mañana. funky. ¿Puede? Quizá. Inclden. Quizá. 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 Ok, me voy a la página 185, chicos. Explico la página 185. Todo les voy a dejar grabado, ¿ya? 185. Mire lo que dice allí. Personal. Los adjetivos que terminan en Z, ya estábamos viendo, ¿no? Adjetivos, adjetivos que son cualidades. Acuérdense que los adjetivos dan cualidades al sustantivo. Los adjetivos que terminan en Z forman sustantivos abstractos. Abstractos es todo lo que no podemos tocar. Pero realizamos de manera de sentimientos, emociones, actividades, pero que no se pueden tocar. Pero las podemos decir. Ok. Que terminan en Asia, ansía, asidad. Ejemplo. De tenaz, tenacidad. De eficaz, eficacia. Las palabras terminadas en ansía, ansío. Ejemplo. Constancia, cansancio. Complete el cuadro con 10 ejemplos. 1, 2, 3, 4, 5. Les estoy dando 5, miren. 5, ahí están, copiéndose. Y ustedes van a escribir 5 más. Les doy 5. 5, vivaz, vivacidad. Feliz, felicidad. Veloz, velocidad. Sagaz, sagacidad. Ya tiene 5. Ahora usted va a escribir 5 más. Así que cópien. Les doy los 5 ejemplos para que usted escriba 5 más. 6, 2, 3, 4, 5. Ok, chicos. Avanzo. Las preposiciones. Les voy a hacer un resumen así rapidito de las preposiciones. Las preposiciones son los enlaces. Este puente que une un sustantivo para terminar una oración. Es decir, lo que me va a unir al nombre o sustantivo. Es decir, esta va a seguir, va a enlazarla, va a tomarla de la mano. Ejemplo, te escribo, te escribo, mire, desde ambato. Si no estuviera el enlace, el anexo, el puente, las manos que une el sustantivo, ¿verdad? Al verbo, porque dice te escribo. Escribo es el verbo y ambato es el sustantivo. Entonces, si no estuviera el desde, la oración sería así. Miren que no tiene sentido. Te escribo ambato. Que usted le está escribiendo ambato. Nada más. Pero la diferencia es, te escribo desde. Desde, ¿de dónde está? Desde ambato. Y hasta sentido le da a la oración a te escribo ambato. Ambato será alguna persona, algún familiar. Entonces, te escribo ambato. Entonces, para eso está la preposición. Para darle ese nexo entre el verbo y el sustantivo. Y darle hasta sentido a la oración. Dicen. Las preposiciones, ahí están los ejemplos. Dice, escribe cuatro. Cuatro oraciones nada más les pido. Así, escriban. Cuatro oraciones. Escriban en el libro. En la parte de arriba. Escribe cuatro oraciones utilizando cualquiera de esas preposiciones que están allí. Así, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, tras, estecto, salvo, durante, mediante, obstante. Cualquiera de esas preposiciones usted las va a utilizar, pero en cuatro oraciones. Solo cuatro oraciones. Nada más. Desde ya no va a utilizar porque ya está allí la oración. Te escribo desde ambato. Rosa camina hacia la puerta. Se ve allá. ¿Hacia dónde? La puerta. Hacia el parque. Hacia el mercado. Esta otra oración. Entonces usted va a utilizar cualquiera de esas preposiciones en cuatro oraciones. Nada más. Esa es nuestra actividad del día de hoy. Las dos páginas. Ya son once y cinco minutos. Once y cinco. Explicado está. esa. La puerta.